Hola amigos de GamersRush, este es UsRuiki una vez más aquí reportándose para ustedes el otro video de DaddyVision Easter Eggs Y bueno, en este día vamos a hablar de un par de jueguitos interesantes, también de la compañía de Ubisoft, ¿verdad? Que se llaman Grow Home y Rayman Rayman Rats Esos son juegazos de plataforma, buenísimos para los que los han jugado, ¿verdad? Lígicamente están disponibles en Uplay y también salieron en oferta en Homework Home hace un tiempo atrás Básicamente, bueno, aquí hay una referencia de ambos juegos en DaddyVision Lo que pasa es que de una manera muy especial, que ya la vamos a ver Primero, vamos a ver la localización del Easter Egg, esto es facilísimo Es uno de los más fáciles Easter Eggs que hay porque está localizado en True Safe House Y no sé, Safe House es tan fácil como nada más marcarlos y transportarse a ellos Bueno, esto está en The Meat Locker, como ven ahí en el mapa, en Terminal 9 Ok, así es fácil Y entrando aquí en el Save House Al lado izquierdo Vamos a ver unas cajas que están por allá, las ven Están a la parte de ese De ese Sleeping Bag O de esa bolsa para dormir roja Y ahí vienen qué ¿Qué dicen compañeros? Amigos? Rayman, Rayman Rabbids Y más adentro Como ustedes ven está el juego de Grow Home Lo interesante es que lo plazman como juegos de mesa Por supuesto, los juegos de mesa son increíbles ¿Verdad? Y claro, este... Bueno, ahí está el Easter Egg De esos ambos juegos También por la compañía de Ubisoft ¿Verdad? Este es su Ghost Week ¿Verdad? Para Gamers Rush Ya saben, si te gustan nuestros videos Compartan, suscríbanse, comenten Preguntan lo que quieran Gracias por vernos De verdad que sí Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!